Son frases sueltas sin pensar O imágenes sueltas sin pensar Pensando en mí no pienso en mí Pensando en vos no pienso más Escucho un ruido sin pensar Olor a ahogar, te puede ahogar Pensando en mí no pienso en mí No pienses más que pienso en vos Voy a nadar A sangre y lección de este mar Gambeta y callo hurra, sirera y castellar Nunca son frases sin pensar Mamón, poeta de piel ruda Mundo de capo, capo Y te olvidaste del amor Mundo de capo, capo, capo Y te olvidaste del amor Mundo de capo, capo, capo Y te olvidaste del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.